En el acto de presentación de las primeras 536 viviendas del proyecto Xero Gaporá, el presidente de la República del Paraguay, señor Santiago Peña, se refirió a este ambicioso proyecto que fue una de las principales promesas de la campaña electoral del presidente de la República. La política de la vivienda es una deuda que nosotros tenemos con los paraguayos, una deuda histórica. Imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el gran pacto de la construcción del sueño americano era la vivienda. Imagínense en la década de los 50, ellos ya pusieron la mirada que la vivienda, el acceso a una vivienda, era parte de la construcción del sueño de una vida digna. Simbolizaba la posibilidad de tener una vida digna, por lo que implica la vivienda propia. La vivienda propia no es solamente ladrillos y tejas, la vivienda propia es la construcción de capital, es la construcción de ahorro, es seguridad, es la seguridad de saber que nadie te va a echar de tu casa, de que podés tener un problema financiero, pero el banco no te va a sacar tu casa, porque el banco es tu socio en este proyecto. Entonces te presta la plata, te hipoteca la casa y te da un periodo muy largo, de 30 años. Y por supuesto que en esos 30 años pueden haber, como decía la Biblia, épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Pero no por eso uno le saca la casa a una persona. Esa es una de las particularidades que tiene el crédito hipotecario a largo plazo. Está contigo, te acompaña. Y esa seguridad es la seguridad que una familia no tiene cuando vive en un alquiler. Porque en un alquiler, si yo pierdo mi trabajo, no tengo la seguridad de que me vas a volver a pagar. Entonces, ¿sabes qué? Te echo de la casa y le traigo a otro inquilino que es alquilar. Con un costo tremendo para los padres, para los hijos, la inseguridad, la no posibilidad de invertir en tu propio terreno, en tu propia casa. Porque sabemos que cuando damos un crédito hipotecario, un crédito para la vivienda, el ingreso no es solamente de la persona a la cual sacó el crédito. También está la señora que puede tener un trabajo, un jornalero que capaz que no fue calculado, pero genera un ingreso, eso le permite agrandar la pieza, hacer otro baño y va generando progreso y va construyendo más capital. Y todavía tenemos un enorme trabajo por delante. Y lo sabe muy bien el presidente del Banco Central, una persona que tengo un gran cariño, un gran respeto a Carlos Carvalho, de que todavía tenemos un largo camino para democratizar el acceso al crédito para las pymes, para los trabajadores. Todavía tenemos un largo camino que tenemos que transitar. Pero este esfuerzo requería de un trabajo coordinado entre todas las instituciones. Primero del sector público, de sumar el aspecto tributario. No puede ser que tenemos tasas impositivas diferenciadas para diferentes productos, pero no para los créditos. No podía ser que nosotros podíamos, estábamos cobrando el IVA, el mismo IVA, para una vivienda que tiene un impacto tremendo económico y social, que el IVA que se cobra para una actividad comercial de corto plazo o un crédito personal. No podíamos. Entonces era atraer este ángulo tributario, era acercar a la Agencia Financiera de Desarrollo. Y en esto usted, a quien también le conozco de muchos años, fue una compañera mía en el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, una economista brillante, pero principalmente con un gran corazón, corazón de madre que muchas veces mira con una sensibilidad que estamos tratando de ablandar ahí en el BNF, pero estamos consiguiendo, estamos consiguiendo que el Banco Nacional de Fomento también se sume a esta patriada, que es permitir que más paraguayos tengan acceso a créditos a largo plazo, a tasas bajas, que tenga ese rostro humano, que le va a permitir que el Paraguay pueda progresar. Y la EFD hizo un gran trabajo en no solamente traer recursos de afuera y cada vez que venían presidentes llegamos a esta tasa. No, la es muy alta, baja más, baja más, baja más. Porque lo que nosotros buscamos, y lo que buscamos y lo que busca este programa, nadie sabe realmente el costo del dinero. La gente sabe cuánto es lo que paga a fin de mes, cuánto es el alquiler, cuánto le sobra, cuánto tiene en el bolsillo. Eso es lo que sabe el trabajador. Entonces nosotros buscábamos que la cuota sea la misma cuota que pagaría por un alquiler.